¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! Vamos a saludarlos, a los muchachos, quienes son como 20 han venido hoy día. Y eso que hemos venido en la mitad. A ver, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí en Nueva Q. Mi nombre es Mario Correa. Mario Correa ¿De dónde eres Mario? De Trujillo ¿Quién es el animador del grupo? ¿No ha venido? Me ha presionado ¿Dónde está? ¿Ha venido? Ahí está A ver, porque él conoce más a los artistas del grupo ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, buenos días a todos los chicos Estamos hoy con los chicos de los hermanos Vamos a presentarnos uno por uno Cuando las chicas ya las conoces Es delicadito A Lucerito Cáceres, a Belén Panta Una por una que vaya saludando y que vaya cantando ¿Quién es ella? Ella es Lucerito Cáceres con solo 18 añitos de edad ¡Uy! Hola, hola, hola a todos Muchas gracias aquí en Gumbias y Vizas nuevamente Gracias a Nueva Q Espectacular y pues a gozar con los hermanos Silva Hola Lucerito, ¿cómo estás? ¿De dónde eres tú Lucerito? De Trujillo De Trujillo La Esperanza Huichanzao Ajá, La Esperanza Huichanzao Así es ¡El barrio de Chucho! Ella, aunque no lo creas, es la Miss Huichanzao ¿Qué? La Miss Huichanzao Había Donald O sea, ella ha sido Miss Huichanzao Huichanzao, ¿qué es? Perdóname, nada Es un barrio Un barrio, pero es que no sabemos que hay que preguntar Para no meter las barbas Luego tenemos acá a Mario Correa Que recién acaba de decir papá Ahí está A ver, Mario Correa Mario Correa Bueno, como ya lo dije, un gusto estar aquí en Nueva Q Un saludo cordial y bueno, muy contento nuevamente ¿También ha sido Miss? No, no, no No, no, no Papá, papá Papá, muy bien Ahora tenemos a la gran, hermosísima Es el chocolate más rico y caro ¡Ajá! ¿Qué tal? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Belén Panta! ¡Belén Panta! ¡Belén Panta! ¡Belén Panta desde Trujillo para todo el Perú! ¿Cómo estás Belén? ¡Belén! Muchísimas gracias, súper feliz y contenta de estar en el Radio Nueva Q Con todos nuestros éxitos y por supuesto con los hermanos Silva ¡Qué lindo! ¿También eres Trujillana, Belén? Trujillanísima, sí ¡Qué lindo! ¿Soltera? Un saludo para ti, los guitarros, uno muy contento de estar aquí Muy contento de estar aquí, de saludos para toda la gente, la gente oyente de aquí en Cumbias y Risas A ver, que nos cante un poquito, pues para ver si es verdad el cantante ¡Claro, claro! Capaz nos está sorprendiendo Uno no sabe Claro, bueno, un pedacito del nuevo éxito Un chichico Un chichico, un chichico, un chichico no, un chichico colombiano A ver ¡Ay no se puede, no se puede! ¡Ay no se puede, no se puede! ¡Ay no olvidar a quien se quiere! ¡Ay no olvidar a quien se quiere! ¡Ay no se puede, ay no se puede! ¡Ah! ¡Pi canta! Ahí está, chupate ya ¡Regresamos, regresamos! ¿Por qué? ¿Por qué vas a regresar? ¡Que nos gana el tiempo! Saludos a los muchachos de los hermanos Filba Así nos estamos, nos estamos quedando en la presentación Y vamos ahora con nuestra última adquisición de la orquesta ¡ÚLTIMA ADQUISICIÓN! ¡Recién sacado del nido! ¡Recién siete! ¡Un aplauso para José Enrique, por favor! ¡Un jefe en pañales! Un gusto estar en este programa, Alguien Sierra Bueno, también agradecer a los muchachos de los hermanos Silva ¡Recién entrando! ¿Cuánto tiempo tienes en el grupo recién? ¡Claro! Recién estaré cumpliendo un mes ¡Un mes! ¿Todavía no te han pagado entonces? ¡Un mes todavía no lo cumple! ¡No me va a cumplir! ¡Tiene cara de bebé! Sí, pues este... ¡Más porque me ha afectado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cara de niño tiene! ¡Cara de bebé! ¡Pero de bebé! ¡El tierno, el tierno de bebé! ¡Qué lindo! ¿Y siempre has cantado tú? ¿Tú siempre has cantado? Sí, aproximadamente... Bueno, llevaré cuatro años recién en el canto ¡Ya! ¡Y bueno, ya he podido ir! ¿Y cómo es que llegas al grupo? ¿Qué pasó? ¿Alguien se fue? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, también se abrió un casting en el tema de Allia de Trujillo Bueno, me presenté y... ¡Un cantante! ¡Un cantante joven que venga! ¡Y te presentaste con cuantos! ¡Ajá, sí, me presenté! Sí, me presenté ahí a cantar, bueno, en el casting, pues, ¿no? Y para suerte fue... ¿Y qué tal? ¿Qué te parecen los muchachos, tus compañeros? ¡Bien! ¡Bastante bien! ¡Te trae también cualquier cosa vija! ¡No, un ambiente bastante agradable! ¡Bienvenido entonces al grupo! ¡Vamos a ver quién más falta! ¡Ah, pero no cantó, que nos canta un capelita, un capelita... ¡Un tema de los hermanos Silva! ¡Regresa a mi lado, regresa conmigo... ¡No sabes cuánto te amo, por eso te llamo! ¡Regresa a mi lado, regresa conmigo! ¡Olvida lo que ha pasado y vuelve a mi lado! ¡Aplausos! ¡Estás preparado! ¡Excelente! ¡Qué más! A ver, presentemos a los otros compañeros acá, quien el jovencito... ¡Ya le dio miedo ya! ¡Está un poquito asustado! ¡Vamos a darle un aplauso para Luz! ¡Aplausos! 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 ¡Luis Martin! ¿Cómo estás Luis Martin? No, no, no canto, no canto. No te pregunté cómo. ¿Cómo estás? No te ha preguntado si estás. ¿Qué tal? Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí en tu programa en Luis Sierra. Me conozco, un gusto. Qué lindo. Cuéntanos qué haces tú en el grupo. Ahora sí. Soy el coreógrafo de la orquesta. ¿Y por qué eres tan tímido si eres coreógrafo? ¡Mongole! ¡Primera vez! Estoy haciendo radio. ¡Suéltate! 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 Yo pienso que debe hacer un baile o sacarse el saco. ¡Claro! Pero como es radio no podemos bailar. Pero estamos en vivo con las redes sociales de la orquesta. ¡Ay, está muy bien! Está tímido. No le saquen nada. Está tímido. Mira, está temblando. Míralo. En la noche para cantando ahí en el grupo. En la noche canta. En la noche canta. En la noche canta. Ya, tranquilo. 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 Mi nombre es Martín. Martín González. Muy contento de estar acá en tu programa en Luis Sierra. Este, bueno, estoy en correr con la orquesta. Bueno, este, nosotros... Y quien aprende más rápido los pasos, los hombres o las mujeres? No, nosotros, nosotros. Los hombres. Nosotros te copiamos cuando te acuerdas. Muy bien. Bueno, vamos a presentar quien más, porque... No canta, no canta, no canta. No canta, no canta. El chiquillo del grupo. Estamos aquí muy contentos. Peso, pesado, pesado. Si algunos allí tienen la música... Ah, ¿de 50 o menos? No, no, no. Pues no sea esa música. No, no, no. Veintitantos. Veintitantos. Ah, ¿y la música? Sí, la música. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Roger Baez. Roger Baez. ¿También de Trujillo? Sí, Trujillano de la Esperanza. Sí, he visto. Sí, he visto. Sí, he visto ahí. Varias fotos. En los libros. En los libros de historia. ¡Vito Ramos! 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 Bueno, muy contento de estar en tu programa. ¡Cállele la boca a este tipo y cándenos un poquito! ¿Usted canta? A ver, sí, claro. Con el vaso entre las manos y la mirada perdida. Entre espuma de cerveza sin dolor quería ahogar. Con el vaso entre las manos y la mirada perdida. El oyente está en la caneta y no se sabe llorar. ¡Viva Ramos! Está muy bien, muy bien. Está espectacular. Estaba espectacular. ¿Dónde van a pasar la fiesta de Año Nuevo ustedes, muchachos? Bueno, estamos en el Golf y Country Club gracias al trabajo. Esto hay que explicar dónde queda. El Golf y Country Club en la organización del Golf en Trujillo. Estamos ahí. En Trujillo. el trabajo de nuestro jefe manager de carlos silva que es el carlado de bienvenido maestro qué tal qué tal la experiencia de trabajar como hombres y mujeres porque normalmente los grupos tienen puro hombres o hay puras mujeres pero aquí es mixto y en realidad para mí no hay ningún problema trabajar con mujeres yo creo que al contrario es algo muy bonito porque es y los chicos bien todos bien con la chacota pero también saben que dentro del trabajo hay normas y mucha disciplina que bueno un aplauso para el empresario bueno muchísimas gracias por la invitación ha sido un verdadero placer creo que hablo por cada uno de los integrantes del orgullo el animador del grupo y es un placer enorme prácticamente yo estoy extasiado de estar muy bien mi mami siempre me ha dado mi madre gracias muchachos que sigan los éxitos algo más que quieran decirle a sus fans no olvidarse por favor que el 31 de diciembre recibimos el año nuevo en el golf y country club en la organización del golf allí en trujillo así que están totalmente invitados una vez más gracias por por la invitación claro que sí están invitados una vez más y la verdad que si ustedes van nos van a distinguir con su presencia que nos sigan por favor en nuestras redes sociales a todos los radio oyentes estamos como orquesta hermano silva el orgullo